Con el buen Tito del equipo carnal Ajax Cuéntanos rápidamente Cómo sientes preparados para esta gran final Son un poco nerviosos Pero pues sí Ojalá y saquemos el partido Como siempre cada ocho de días Venimos haciendo Y pues esperemos que nos dé ahorita Pues que le echen ganas Y sé que sí van a poder Cabrones Pues enhorabuena que en el mejor carnal Vale, gracias Amigos de Fútbol y Pasión Estamos aquí en otra gran final Con el buen amigo Josué Del equipo Ángeles Carnalito, unas palabras de motivación Antes de salir del partido ¿Qué nos dices antes? Pues vamos a darle con todo Y ya estamos aquí Ya no hay mañana Totalmente al 100 Y pues en Liguilla Fue difícil el camino Porque pues nos enfrentamos Al campeón y al subcampeón Del torneo pasado Y pues aquí estamos Carnalito, pues enhorabuena Que gane mejor Y éxito Gracias ¡Gracias! El Trabajo de la Trabajo de la Trabajo de la Trabajo de las Trabajas ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Bájala! ¡Tiene la bola! ¡Páralo, páralo! ¡Ya te dio! ¡Ya te dio espacio, Josué! ¡Bien, Josué! ¡Bien, Josué! ¡Chécalo, chécalo! ¡Chécalo, chécalo! ¡Venga, es una jugada, profi! ¡Bien, ven, ven! ¡Bien, wey! ¡Bien, wey! ¡Te mata los pies, wey! ¡Buena, vete, chino, vete, wey! ¡Venga, uno! ¡Ya ya lo alcanzaste, Richi! ¡Bien! ¡Bien, Josué! ¡No, mami! ¡Bien! ¡Bien! ¡Profe, cambio! ¡Bien, Josué! ¡Bien, Josué! ¡Bien, Josué! ¡Bien, Josué! ¡Bien, Josué! ¡Usta madre, wey! ¡Venga, Chicho, venga! Fuera Hacela Bueno, ya le ganaste Ya le ganaste Cabeza, cabeza Agárrala, güey Tócale, tócale, ya, tócale Toca ¡Listo, suave! ¡Qué carajo! ¡Listo, suave! ¡Listo, suave! ¡Listo, suave! ¡Listo, suave, señores! Venga, venga, métesele cabrón ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!